El historial va a tomarse la salida de los seis días motociclistas internacionales todoterreno, competición sumamente dura, cuyo trazado se desarrolla por senderos abruptos de la Sierra del Guadarrama. Intervienen 16 equipos que pugnarán por el máximo galardón mundial, el Trofeo de las Naciones. Los citados conjuntos corresponden a España, las dos Alemanias, Checoslovaquia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia y otros países europeos. Es importante reseñar que por vez primera se celebra en nuestro país esta auténtica Olimpiada del Motociclismo, ya que cuantos corredores intervienen forman una auténtica selección de especialistas de montaña según pueden ustedes apreciar. Los seis días se han disputado sobre un itinerario especialmente difícil. Cada jornada era preciso correr trayectos de unos 300 kilómetros, entre los que se incluían 12 tramos de todoterreno sujetos a control horario, un tramo de aceleración y una prueba de velocidad en circuito de montaña. El trazado de la ruta ha supuesto cuatro meses de trabajo diario a tres equipos de especialistas que han seleccionado con rigor los tramos más complicados. Las imágenes hablan por sí solas. Por si fuera poco, hubo que salvar trayectos en opuestas condiciones climatológicas, calor o niebla, difíciles y penosos de vencer. Ya en la tercera jornada el triunfo del equipo checo comenzaba a perfilarse. Con lo fondo de los seis días fue una prueba de velocidad en el circuito del Jarama, en la cual intervinieron los supervivientes. El triunfo de los chicos ha sido indiscutible, ya que tanto en la disputa del Trofeo de las Naciones como en la de la Copa de Plata, concluyeron exentos de penalizaciones. Agregaremos, plan de curiosidad, que de los 329 motoristas que tomaron la salida, solo la terminaron 186. He aquí a los vencedores.